A Tomás Cabezón, Casas, portavoz del Grupo Popular en la Comisión del Pacto de Toledo. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias Javier y Jordi por la invitación. También dar la bienvenida a todos los participantes de este dominar. También a mis compañeros de panel, a Zan, a Merced, compañera de batallas duras pero también gratificantes porque es el primer gran acuerdo que hemos conseguido en esta legislatura del Pacto de Toledo entre todos los grupos y creo que esto también hay que ponerlo en valor en un momento en el que la crispación política es elevada, en un momento en el que no es fácil llegar a acuerdos por la fragmentación parlamentaria que tenemos. Y bueno, esto hemos demostrado que por encima de las diferencias, cuando hay un tema tan importante como son las pensiones y que afectan a tantos millones de personas, a colectivos tan importantes como los pensionistas, los que han dado todo su esfuerzo durante muchos años, hemos sido capaces de ponerlo por delante. Como bien decía Merced, desde las diferencias ideológicas, en muchos casos, pero anteponiendo el interés general por delante de todo esto. También a Carlos Bravo, que nos ha aportado en todas sus intervenciones y en todas las reuniones aportaciones interesantes, y a Pilar y a Ángel, que también hemos tenido muchas reuniones a lo largo de todo el trámite parlamentario de la negociación del Pacto de Toledo. Yo voy a intentar ir al grano en algunos de los aspectos porque yo sí que, bueno, más allá del Pacto de Toledo, todas las recomendaciones que tenemos, esa recomendación 16, que es una de las recomendaciones que el Partido Popular hizo un voto particular, porque es verdad que fue el punto en el que nos podíamos encontrar con esa recomendación, porque ahí había divergencias entre diferentes grupos. Teníamos un grupo que apoyó el Pacto de Toledo como era Podemos, que está frontalmente en contra de los sistemas complementarios. Para ellos es fundamental el sistema público y únicamente público de pensiones y quitar todos los incentivos al resto de pilares que se pudieran desarrollar. Y por eso nosotros presentamos un voto particular, como decía, fundamentado en que para nosotros el desarrollo de todo el sistema público de pensiones tiene que ir con el fortalecimiento de los tres pilares. Es muy importante trabajar en el Pilar 1, en el que hacemos mucho más hincapié en Pacto de Toledo, que gran parte de las recomendaciones van dirigidas al Pilar 1, pero el Pilar 2 y el Pilar 3 son fundamentales en el futuro de la planificación de cualquier trabajador para tener una perspectiva de jubilación en el futuro con unos ingresos suficientes. Y por eso desde nuestro grupo parlamentario hicimos ese voto particular sobre todo porque creemos en la libertad y por eso respetamos las decisiones de planificación y de ahorro de cada trabajador y que cada trabajador pueda tener esa libertad para aportar lo que quiera. O sea, son los beneficios fiscales que podamos poner límites, pero para poder aportar en los diferentes planes que lo puedan tener. Y respecto a los sistemas complementarios está claro que España tiene una asignatura pendiente y es el desarrollo del segundo pilar. Venimos hablando del tercer pilar con mayor o menor implicación de los trabajadores en las aportaciones, bastante arraigado. Es verdad que con oscilaciones, con las bonificaciones fiscales que hemos ido poniendo a lo largo del tiempo, aumentando o reduciendo, pero los planes de empresa deben ser objeto de una reforma profunda que permita incentivos reales y abogamos porque se adopten medidas que faciliten el acceso a estos instrumentos para que sean útiles en el fomento del ahorro. Es verdad que hemos estado hablando, las dos personas que me han precedido en el uso de la palabra han hablado de transparencia. Es fundamental la transparencia a la hora de planificar tu futuro, que no haya grandes cambios a la hora de poder decidir qué pensión futura vas a poder tener, en qué diferentes posibilidades de ahorro vas a poder tener tus ahorros, en qué instrumentos financieros vas a poder tener tus ahorros para planificar y tener una pensión futura que sea suficiente para seguir con tu proyecto vital. No nos vamos a engañar. Es verdad que el sistema público de pensiones tiene que ser sostenible y yo creo que lo es. Hay que introducir mejoras, pero tiene que ser más transparente todavía de lo que lo es. Tiene que decir a los contribuyentes, si cabe, cuáles son las decisiones, cómo le van a afectar las decisiones que se tomen hoy y en el futuro. Tienen que ser estables en el tiempo, tienen que tener las modificaciones que se produzcan, tienen que dejar al trabajador un tiempo de planificación para poder modificar sus planteamientos de ahorro y tenemos en los próximos años varias dificultades que afrontar como sistema público de pensiones. Una esperanza de vida elevada, una baja natalidad. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos unos niveles de desempleo muy elevados. Tenemos un empleo juvenil con un 40% de desempleo y todo esto hace que el desarraigo con el sistema de cotización empiece a ponerse en algunos casos también en cuestión. Y eso tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que potenciarlo y tenemos que también no podemos obviar en el mercado laboral, que es fundamental, es la otra cara de la moneda de las pensiones, las cotizaciones, el tener un sistema de trabajo estable en el que no podamos estar modificando reformas laborales al albur de la política de cada gobierno. Hay que dar estabilidad, hay que dar seguridad jurídica y en esto es fundamental. Hablaba también de presupuestos generales del Estado, la disposición adicional 41. Nosotros presentamos también una enmienda a esta disposición adicional en la que, bueno, nosotros nos parece bien que el Gobierno empiece a planificar, desconocemos cuál es el estado actual de ese trabajo que se está desarrollando, pero sí que creemos que tiene que ser un sistema en el que dé cabida a todo el sector privado, que ya conoce el sector, en el que está claro que tendremos que ponerles unos condicionantes, unos estándares que tengan que asumir las diferentes empresas, pero no podemos crear ni monopolios ni oligopolios en este tema de los sistemas de previsión social empresarial. Consideramos que aquí tenemos que poner unos estándares muy claros desde el Gobierno, tenemos que poner unos condicionantes muy claros, que no pueda haber cláusulas abusivas, pero sí que tenemos que contar con el sector y tenemos que dar o intentar dar cabida al mayor número de empresas del sector que puedan prestar estos servicios. ¿Cómo creo yo que se tiene que configurar todo el tema de seguridad social en mi grupo parlamentario? Pues está claro, el primer pilar, hasta cubrir la mayor tasa de sustitución posible, estamos ahora en torno del 80% de tasa de sustitución, una previsión empresarial que busque obtener la tasa de sustitución óptima que cada empleador considere que es necesaria para garantizar la pensión deseable y una previsión individual, una previsión social individual de carácter complementario en el que todo lo que quiera ahorrar pueda hacerlo. Aquí me vais a permitir que haga un paréntesis, algo que ha dicho Merced Perea, que lleva razón, en parte es el estudio de la AIREF con respecto a los sistemas complementarios. Y la AIREF, bueno, decía que es verdad que los que tienen mayor capacidad de ahorro evidentemente son los que más usaban estos sistemas individuales. Pero también decía, y no está de más decirlo, que los que mayor rentabilidad podían tener eran los de clases medias y bajas utilizando estos sistemas complementarios. Por lo tanto, lo que tendremos que conseguir es que esas personas que podían tener mayor rentabilidad tengan mayor capacidad de ahorro y, por lo tanto, habrá que afrontarlo desde el mercado laboral, con mayores salarios y con mejores puestos de trabajo. Pero estos mecanismos afectaban y los que mayor rentabilidad obtenían eran las clases medias y las clases bajas. Y esto creo que es un dato muy interesante a tener en cuenta y, sobre todo, a la hora de planificar ese complemento de la pensión pública. Voy a ir concluyendo con una de las preguntas de los obstáculos, las debilidades, las fortalezas. Bueno, yo creo que estamos ante un reto en España en los sistemas complementarios porque hasta ahora es muy poco explorado y, por lo tanto, tenemos mucho margen de mejora. Partimos de la nada, por lo tanto, seguro que es muy fácil mejorar. Tenemos a nuestro alrededor países con buenas prácticas. Es verdad que yo no creo que ningún ejemplo, ni del Reino Unido ni del Alemán, se puedan extrapolar directamente a nuestro sistema español porque, bueno, nuestra Constitución incluso creo que podría tener algún inconveniente a la hora de extrapolar cualquiera de los diferentes sistemas que se están en el Reino Unido o en Alemania, pero tenemos mucho margen de maniobra. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tenemos? Que no le podemos cargar todo a la empresa, todos los costes a la empresa de la previsión complementaria. Y también tenemos un problema, que es que el trabajador, por los estudios que están saliendo, por los diferentes barómetros, no perciben que la previsión social complementaria sea un rendimiento del trabajo. Y esto hace falta, lo que también decía muy bien, creo que ha sido Frank, el tema de la importancia de enseñar economía financiera, empezar a enseñar a los trabajadores a que se planifiquen de una forma adecuada. Por concluir y decir los aspectos fundamentales desde mi grupo político. Primero, para nosotros tan importante es el desarrollo del segundo pilar como del tercer pilar y no puede ser que el desarrollo del segundo pilar sea a costa del tercer pilar. Creemos que son complementarios y tienen que tener un impulso ambos dos. Es muy importante la transparencia y que la toma de decisiones en el sistema público de pensiones se informe muy bien de cada medida qué consecuencias tiene para el trabajador para que pueda planificarse con tiempo suficiente y poder optar por el segundo pilar o el tercer pilar. Es fundamental ese parámetro de informar muy bien a todos los trabajadores. Y, por último, dar un voto de confianza al desarrollo del Gobierno, de este plan estatal nuevo de planes de empresa. Pero nosotros aquí lo hemos dicho desde el minuto uno. Para nosotros es fundamental que se cuente con el sector. El sector tiene experiencia. Al sector hay que ponerle unos estándares para que tampoco se produzcan abusos y se proteja los ahorros de los trabajadores. Pero hay que contar con el sector para no caer, como decía anteriormente, ni en monopolios ni en oligopolios. Y buscar dentro de lo que tenemos a nuestro alrededor, que son muchas las experiencias, las que mejor se puedan adaptar. Hablábamos del sistema de Euskadi. Va muy llegado a la mutualidad. No es tan fácil de extrapolar al resto de España. El sector empresarial de Euskadi no tiene nada que ver con el resto del país. Es muy difícil extrapolar ese sistema a Castilla y Euskadi, por poner un ejemplo claro, con una estructura empresarial muy diferente a la del País Vasco. Y concluyo con esto. Estamos ante un reto muy importante. De hecho, es una de las grandes reformas que hemos trasladado a Europa como país, que tenemos que afrontar en los próximos meses para la llegada de los 140.000 millones de euros. Que desde las formaciones políticas hicimos un esfuerzo importante para llegar a este acuerdo en Pacto de Toledo, para renunciar todos, y digo todos, aparte de nuestros posicionamientos políticos. Y aquí ahora queda simplemente poner en valor a los trabajadores, a los pensionistas, y sobre todo algo que creo que es fundamental, que es ese pacto intergeneracional que tenemos en pensiones y que más que nunca tenemos que poner en valor. Porque si tenemos unos jóvenes con un 40% de desempleo, difícilmente van a poder creer. Van a poder seguir creyendo en un sistema en el que lo ven tan lejano y en el que se habla que va a haber tantas dificultades en el medio y en el corto plazo. Y simplemente a cabo, gracias al observatorio, creo que estamos en un momento muy importante. Tenemos una oportunidad de demostrar a todos los grupos que estamos a la altura. Nosotros lo hemos hecho desde la oposición. Hemos renunciado incluso a algunos de los planteamientos que hicimos en las reformas del 2013 por llegar a los acuerdos. Y vamos a demostrar que estamos a la altura de poder llegar por los trabajadores y por los pensionistas actuales y futuros a un gran acuerdo de país para desarrollar no solo el primer pilar, sino también el segundo y tercer pilar. ¡Gracias!